Oye, oye mi pregón, que lo canto así, mi pregón o madre. Este es mi pregón, mi pregón o madre. Este es mi pregón, mi pregón o madre. Te lo canto a ti, óyelo como bien sabes. Este es mi pregón, mi pregón o madre. Este es mi prego, mi prego no madre Te lo canto a ti, óyelo, como bien sabes Te lo canto a ti, mi negrita, como bien sabes Te lo canto a ti, mi prego no madre Este es mi prego, mi prego no madre Este es mi prego, mi prego no madre Te lo canto a ti, óyelo, como bien sabes Te lo canto a ti, madrecita, porque tú sabes Este es mi prego, mi prego no madre Este es mi prego, mi prego no madre Te lo canto a ti, óyelo, como bien sabes Te lo canto a ti, mi prego no madre